Con seriedad, porque yo nunca dije que Cristo ascendió al cielo con un cuerpo en espíritu, porque eso no es cierto. Hermano Montero, ¿me podría usted decir cómo ascendió Cristo al cielo? ¿Siendo un espíritu? No, no, porque lo vieron, lo vieron ascender. ¿Con qué cuerpo lo vieron? Con el que resucitó. Oiga, hermano Montero, ¿y ese cuerpo que resucitó estaba glorificado? Todavía no. Formados. ¿A poco Cristo cuando resucitó ya había sido transformado? No, todavía no. Él fue transformado en el momento que fue alzado. A Cristian Mesa, acerca de Jesucristo, hombre, de que si el apóstol Pablo escribe esa carta alrededor del año 60 después de Cristo, aproximadamente 27 años después de la muerte de Cristo, y Pablo escribe, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y yo le hice esa pregunta a Cristian Mesa. A ver, Cristian Mesa, ¿Cristo en el cielo es hombre? No, no, no es hombre. Bueno, ahí Pablo cometió un error gramatical porque ya para ese tiempo ya Cristo ya no era hombre. Ahora, el apóstol Pablo escribió a los corintios y le dijo, si a Cristo conocimos según la carne, fíjese qué contundente, hermano, es esto. Ya no le conocemos así. Pacatazo, hermano. ¿Ve cómo aquí se cae el argumento de Miqueas? Si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Cómo se le conoce a Cristo entonces? ¿En medio del apóstol? No, o sea, o sea, me refiero a ese Cristo que es espíritu. ¿Nosotros creemos en la luz del mundo que Cristo, que el cuerpo glorificado es el mismo cuerpo con el que resucitó Jesucristo? ¿Creemos eso en la luz del mundo? No, para nada. El Señor resucitó en carne y hueso. Por eso, el cuerpo de Cristo estuvo ahí en la tumba tres días y no se descompuso, no se echó a perder, no se infló nada. Fue preservado porque el Señor iba a resucitar con ese mismo cuerpo, el que estaba en la tumba. Por eso es lo que yo le digo a Jaime, a este señor que idolatra la Biblia, las Escrituras, que Dios estaba en él, o sea, al que creían era en Dios en el que estaba en él, porque Dios habitaba en Cristo. Ahora, hablando el apóstol Pablo, ahora dice él que Dios, ese que habitaba en Cristo todo el tiempo que anduvo aquí, por eso decía, el que me ha visto a mí, decía el Señor, ha visto al que me envió, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre habitaba en él. Creíamos en Jesucristo y creíamos en el Padre. Ok, ahora dice Pablo que Dios ha revelado a Cristo, a su Hijo, en mí. O sea, ¿a quién representaba el apóstol? ¿Por qué razón se debe de creer en Cristo y a todo lo que implica? Porque ahora Cristo es el que habita en los apóstoles. ¿Por qué le daban gracias? De que cuando recibisteis la palabra, no lo escrito. Porque estos tipos quieren decir que ahora lo escrito es la palabra. Pero cuando Pablo estaba, no llevaba algo escrito. Dice que oíste de nosotros la palabra, no como palabra de hombres. Entonces, fíjense cómo lo veían. Es por eso que decía yo hace un rato, hermano Dani, hermano Meñito, hermano poderoso ranchero. Decía yo que Dios reveló a Cristo en ellos, en los apóstoles. Así es que la palabra que ellos hablaban no era palabra de hombres, era palabra de Cristo. Pero entonces estamos de acuerdo. Ok, eran la calle, no eran el templo. Pero con este texto, ¿por dónde se van a querer salir? Ah, es que Jesucristo era Dios, pero los que se molestaron, ellos no lo vieron así. Sí, ellos no lo vieron así, vieron al hombre, vieron al humano. Y estos señores, como don Jaime, les escandaliza que se cante un canto a un elegido de Dios y no a Dios. Ese yo lo ignoro. Pues ese canto, hermano, pecador, ven al dulce Jesús, es de corte evangélico. Oye, pecador, la voz del Salvador, es de corte evangélico. Bienvenido seas hermano, bienvenido con amor, canto evangélico. Hermano Dani, aquí está Jaime, ¿qué nos podría...? Entonces, es un idólatra, porque esos cantos se copiaron ahí del cantos de Sion. Adelante. Entonces, Jaime, ¿qué nos puede contestar acerca de esos cantos? Al pecador, a la juventud, a los niños. El canto está hablando del pecador, o sea, como pecador. Ven al dulce Jesús, ve a Jesús, pecador, ve a Jesús, y feliz para siempre serás. Pero no estoy diciendo, pecador, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres, tú eres bendito entre todos. Besaba los pies y con sus lágrimas enjugaba sus pies. Será lógico, hermano, que ella... Y no fue un alabanza, fue un perfume de mucho precio. Que los que estaban ahí dijeron, no, pues esto se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. ¡Qué desperdicio! Porque nunca están de acuerdo a que una persona honre. ¿Qué está sucediendo con el santo hombre de Dios? ¿Es parte del plan de Dios o nos cayó de sorpresa? No, ya no. Recuerden, hermanos, del chat. Yo estuve en la calzada, doctor Samuel Joaquín, aquel mes de mayo, hermano, último que fuimos. ¿Qué dijo el hombre de Dios? Si tu hermano pisara la cárcel, es más, escuchamos por un testimonio de unos hermanos que le decían al varón de Dios, no vaya, no vaya a esa nación. Y dijo el siervo de Dios, yo voy a ir donde el Espíritu de Dios me mande. Así es. Estás bien loco, Meñito. Meñito. Ya dejen de seguir a un hombre, Meñito. Ya sigan. Jaime, 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 Jaime. Tranquilo, Jaime. No, hombre, no les convencen. Nadie le está siguiendo a un hombre, Jaime. Tratulso. Pero, Denny, no sabe nada de eso. Jaime tiene sed, necesidad, amor. Necesito agua. Verdadera palabra de Dios. Aquí la tengo, mira. Jaime, no hagas duro tu corazón. Porque Satanás sabe quién es, abuelo, aquí. Sí, hermanos. ¿Quién es él? Dios fuerte en medio de su pueblo. A ver, hermanos. ¿Emitimos esta frase de la Biblia? ¿La borramos? ¿O le damos el debido realce? Samuel Joaquín, la gloria de Dios. Jó, le damos. ¡No! Jó, jó, jó ¿Quién es él? Es el chapter 1 de...